Y ya comienzan los preparativos para el proceso de extradición que buscará traer de regreso a Chile a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, para que cumpla su condena en nuestro país por el delito de fraude al fisco. Según expertos, es muy difícil prever cuánto tiempo pasará antes de que esto pueda concretarse. Ella tiene que enfrentar la justicia, a pesar que la justicia ha tardado, pero ha llegado. Fue detenida Karen Rojo Venega en la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos. Y así como Karen Rojo, la noticia también recorrió el mundo, lo contaban en distintos idiomas, pero el relato era el mismo. Una exautoridad chilena vinculada al mundo de la política estuvo 112 días prófuga de la justicia. Fue capturada finalmente en los Países Bajos. Ocho años al servicio de mi amada Antofagasta es solo el inicio de las grandes cosas que quiero hacer por nuestra ciudad. Por eso quiero comentarles que he decidido presentar mi renuncia al cargo de alcaldesa. Ocho años que no estuvieron exentos de polémica, más aún cuando dentro del municipio comenzaron a detectar pagos a una empresa privada contratada supuestamente por la Corporación de Desarrollo Social. La historia ya la conocemos. La Edil había utilizado fondos fiscales para costear asesorías personales con el fin de ganar la reelección. Han intentado hundirme una y otra vez, incluso sacándome por secretaría. El juicio es otra maniobra más, pero es también el momento de demostrar mi inocencia ante la justicia. Supuesta inocencia que no logró demostrar. La jefa comunal fue declarada culpable por el delito de fraude al fisco con una pena de cárcel de cinco años y un día. Sentencia que intentó revocar, pero que no logró. La Corte Suprema ratificó la decisión, pero justo ese día, la ex Edil abordó un avión con destino europeo. Ejemplos de personas que se escapan a otros países para eludir la justicia, o de gente que malversa recursos públicos, son inaceptables, pero que no paguen justos por pecadores en esto. Hemos llegado al centro de acogida más grande de los Países Bajos, que se encuentran en el pueblo de Terapel. Se dice que el sistema colapsó, que no hay cupo, que estos lugares se encuentran totalmente llenos. A 200 kilómetros de Ámsterdam, la mujer más buscada de Chile pasó sus días en el centro de acogida de solicitantes de asilo ubicado en la villa Terapel. Vivía con otros refugiados, recibiendo 50 euros semanales y con la posibilidad de salir del recinto. En estos pasillos habría asegurado ser víctima de persecución política. Una persona, para poder solicitar asilo político, tiene que justificar que está siendo perseguida por razones políticas, ya sea por su pensamiento político o su actuar político. Pero en este caso esa condición no aplica, ya que la condena Karen Rojo poco tiene que ver con sus intereses políticos, sino más bien con el dinero fiscal que utilizó sin que le correspondiera casi 24 millones de pesos. La señora Rojo acá en Chile fue procesada y condenada mediando un delito común, no una situación política, aun cuando ella tuviera un cargo político. Y por ello el panorama se complica para la exalcaldesa, ya que en unos días más comenzará el proceso de extradición para traerla de regreso a nuestro país. El tiempo de espera podría variar, aun es un misterio cuánto pasará para que pise territorio chileno para cumplir finalmente los años de cárcel que le esperan.